Teoría conspirativa parte 22 Blitzo traicionará a Stolas esta teoría más que nada se basa en un posible acontecimiento que va a servir como línea entre el episodio 5 y lo que podría ser el episodio 7 u 8 básicamente un episodio donde podamos ver que Blitzo traiciona a Stolas brevemente por algún consejo o ayuda de striker a cambio de algo mostrando su faceta más egoísta y egocéntrica de tal manera que Stolas estaría en grave peligro y esto fracturaría la relación que Blitzo tiene con Stolas mostrando nuevamente ese lado manipulador y sobre todo ese lado que solamente le interesa obtener los bienes para el mismo